Si tu madre fuera capaz de olvidarte, yo no lo haré, no lo haré. Si la vida te han rechazado por lo que eres, yo no lo haré, no lo haré. Tú tienes que entender que eres importante, que eres de gran valor para mí. Tú tienes que entender que yo a ti te amo, con amor eterno en tu madre te he creado. Si tu madre fuera capaz de dejarte, yo no lo haré, no lo haré. Si la vida te han buscado por ser quien eres, yo no lo haré, no lo haré. Tú tienes que entender que eres importante, que eres de gran valor para mí. Tú tienes que entender que yo a ti te amo, con amor eterno en tu madre te he creado. Ven aquí a mi lado que te quiero abrazar, dale el valor que mereces, eres mi debilidad. Tienes que entender que eres importante, que eres de gran valor para mí. Tienes que entender que eres de gran valor para mí. Tienes que entender que yo a ti te amo, con amor eterno en tu madre te he creado. Tienes que entender que eres de gran valor para mí. Gracias por ver el video